Es que yo estoy tranquila, puñetonas, porque yo no hice nada, porque yo no quedé en mi relación, porque yo no mamé en mi relación. Por eso estoy tranquila y por eso salgo y por eso quiero distraerme y por eso no quiero estar pensando lo mismo. Pero la parte del por qué a mí no me toca y no lo voy a hacer y no lo voy a decir. También, puñetonas, les quería aclarar que de eso de las cirugías, que porque me operó ya era que yo me iba a ir y que eso se veía venir. Yo no sé qué tienen en la cabeza, qué mierda tienen en la cabeza para estar pensando que una mujer puede dejar a un hombre, cuando ya tienen una familia, por simplemente una cirugía. No es así, puñetonas. Las cirugías no nos pagamos, me la pagamos entre los dos, porque los dos trabajamos, los dos metíamos dinero al banco, era algo de los dos. Era algo que sí, que siempre lo hablábamos, que yo siempre le preguntaba, amor, ¿puedo? Pero sí, mi hija, sí, pues sí, hay chanzas y ya no quiero que te operes, pero yo te apoyo, porque el Edgar, yo no voy a hablar mierda aquí de él, puñetonas. El Edgar siempre fue un buen esposo, siempre. Y yo no me la voy a llevar mal con él, puñetonas, porque él es el papá de mis hijos y siempre va a estar en mi vida. Toca. De mí jamás van a escuchar hablar mierda de él, puñetonas, porque fue un buen hombre, es un buen papá, y pues es el papá de mis hijos, y así como él me debe un respeto a mí, yo se lo dejo a él. Y recuerden que Laurita mató a su novio porque ya no la quería, no lo andaba bloqueando ahí del pinche WhatsApp y eliminándolo a la verga. Maté perro.